El Magazine de la Gaita Estamos presentándoles esta serie de programas Que grabamos acá en el estudio de grabación Variar la redundancia de Edwin Pulgar En los preparativos de la producción 2008 Con motivo de los 10 años de Los Chiquinquireños Hoy estamos en compañía de una gran figura del canto Nacido acá en nuestro estado Zulia Y que ha trascendido a nivel internacional Punto de referencia para nuevas generaciones de cantantes Especialmente en la Gaita que siguen sus pasos Me refiero a Luis Fernando Borja ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien Encantado de estar aquí en el Magazine, hermano Súper contento Bueno, siempre Tengo mi buena gaitera aquí Que la cultivo, que la cuido Que me encanta tenerla, de verdad Me encanta Oye, cuéntame ¿Qué estás haciendo acá en esta oportunidad? En los 10 años de Los Chiquinquireños Recibiste la convocatoria de Reinaldo Cubillán ¿Cómo te sientes de estar acá con tantos amigos de la Gaita? Recordando esos viejos tiempos Y por supuesto también para nuestra Virgen de Chiquinquirá Bueno, es verdad Para allá primero todo Pero bueno Ya yo pertenezco a la familia de los Chiquinquireños Porque el año pasado, pues, canté dos gaitas Participé en la producción del año pasado 2007 2008 2006, perdón Y este Muy bien, muy bien De verdad que encantado Desde hace mucho tiempo Yo quería participar Y gracias a Dios me dieron la oportunidad Y bueno, esta vez vine a compartir con mi tío Con Gustavo, que están por aquí Cubillán Muchos amigos Daniel Méndez Amigos que tienen años que no venían Que no los veían Ahora vivo en Caracas Y encantado de estar aquí De verdad ¿Qué se siente, mi hermano? Cuéntame ¿Qué se siente participar en esta producción? Que ya es toda una institución El hecho de grabarle este disco Esta promesa de Reinaldo Cubillán De estar en contacto con nuestra tierra azuliana Y de ese momento mágico en el estudio de grabación Cuando te dan la letra Cuando te impregnas de ese momento celestial y maravilloso para nuestra Virgen Definitivamente un momento celestial Es divino Es algo, una sensación que no tiene precio Y yo creo que es la demostración de fe De todos nosotros los participantes en la música de este disco Apenas tenemos esto Un pequeño momento Y quizás una interpretación Un verso Para decirle a la Chinita y a la Virgen Lo tanto que la veneramos Y lo tanto que la queremos Yo pienso que es poco lo que podemos dar Se hace un disco anual Pero en verdad ella sabe Que es nuestra forma de demostrarle gracias Nuestra forma de decirle que la amamos Y que la queremos Y que todos los que participamos en este disco Que ella sepa lo importante que es ella Para la vida de nosotros Para nuestros familiares Tantas cosas que nos da Tantos favores que nos da Tantas cosas bonitas que recibimos de ella Seguimos nuestra vocación Por darle gracias Y nuestro amor infinito Se lo damos en cada disco Lo plasmamos cada temporada Cada disco En cada canción que participamos Pienso que es una energía muy linda Todo aquel que va a participar aquí Se da cuenta Que esto es algo hermoso Que esto es desinteresado Que no hay dinero Que no hay nada Que lo que hay es amor por la Virgen Y se siente una magia Muy linda estar ahí adentro Y recibir la letra Y cantar lo que dice Porque esto se habla de ella De amor para ella Así es Mira Y después de la grabación Viene la puesta en escena Vamos a tener la oportunidad De contar contigo En ese momento también tan especial De la serenata a la Virgen El 17 para 18 de noviembre Con los chiquinquireños Efectivamente Voy a estar Voy a estar El año pasado estuve Antepasado también este año Voy a estar igualito Me encanta Me encanta compartir Puedo decir Nombres de ese sitio Y todo Al Pozón En Pozón me encanta La procesión Que pasa por ahí Estar en la basílica Detrás de la basílica Estar en la tarima De los chiquinquireños El año pasado Huaco le cantó A capela Una serenata a la Virgen Le cantamos dos gaitas Para el público Para ella Porque nos pusieron Pusieron a la Virgen En la procesión Los servidores marianos Para mí Es algo inolvidable Este año Lo pensamos repetir Con el favor de Dios Oye Luis Fernando No podemos desaprovechar Esta oportunidad El magazine de la gaita Siempre presenta La dimensión humana De los personajes Que hacen algo bonito Por nuestro estado Zulia Por nuestra identidad Por nuestra Zulianidad Y en este momento De compartir Allí los muchachos Como ya ustedes Lo han visto En todos los programas La gente aquí Pues es El compartir La amena tertulia Los chistes La gente se pone al día Me imagino De todos los acontecimientos De los personajes Mira y dame razón De fulanito Y dame razón del otro Pero siempre en el magazine De la gaita Presentamos la dimensión humana De nuestros invitados La gente que ha hecho Algo bueno por el Zulia Y queremos aprovechar Esta oportunidad contigo también Para que aproveches A las nuevas generaciones De gaiteros Y de gente Que ve este programa En general Para que le hables Un poco de tu vida Háblanos de esos inicios Háblanos un poco Del lugar donde naciste Donde te criaste Donde estudiaste Cuando tuviste Esos primeros Encuentros con la música Y luego profesionalmente Tu carrera Bueno este Como todo Zuliano Por supuesto Comenzamos haciendo gaita Y muy muy joven De 14, 15 años En el liceo Comencé a hacer gaita ¿Cuál? En un grupo de gaita Que hicimos En el liceo Don Simón Rodríguez Allí estudié bachillerato Cosas muy sencillas Y pocas De verdad Pocas intervenciones Que tuvimos Y yo no cantaba Yo tocaba charrasca Porque me encantaba Tocar charrasca Me llamaba la atención Ese instrumento Luego me lo regaló Porque era de un charrasquero De Gran Coquivacó En ese entonces Cuando él estaba Y yo Y me encantaba tocar No cantaba todavía No me atrevía a cantar Si estoy hablando Del año no sé 90, 89, 88 Este Luego Si mi primera participación Formal Dentro de un grupo De gaitas Lo hice en el año 93 Con un grupo Que se llamaba Echos del Zulia Y grabé dos años seguidos Grabé En el año 93 Y 94 De verdad Que me encantó Compartir con ellos Porque su grupo Estaba hecho Por muchachos jóvenes Como yo Universitarios Gente del liceo Gente que estaba Estudiaba Y que a la vez Le gustaba mucho La gaita Y grabé dos canciones De mi tío Neguito Me las dio Para grabar con ellos Y de verdad Que me encantó Graber en este estudio Casualmente Mi primera grabación Fue en este estudio De un lugar Y mi primera Y mi segunda Bueno De ahí comencé Mis pasos Siguieron en la música Y luego Luego comienzo Formalmente En un grupo Que se llamaba Aguacero Fue otra participación Este creo que Importante Y de ahí Me ve Gran Coquivaco Y Huaco Para luego Formar parte de Coquivaco Y luego de Huaco En el 95 Por eso lo vamos a conocer Al regreso Porque Tío Pumi Buscate una charrasca Ahí para que Luis Fernando Nos haga aquí Una demostración De la charrasca Al regreso En el magazine De La Gaita Ya volvemos Epa busadorcito No te pierdas El magazine De La Gaita Baja Baja PLC8 Malvado La revista esencial Que le gusta El suriano Le mantiene Informado De su gaita especial Las Vegas Center Un paraíso Para amoblar su hogar Artefactos eléctricos Cocinas Neveras Lavadoras Acondicionadores De aire Colchones Juegos de recibo Y dormitorio De las mejores marcas Con sistema de apartado Más barato Porque somos fabricantes Y ahora Distribuidor autorizado De motos Vera En todos sus modelos La mejor atención Las Vegas Center Donde todo cuesta menos Las comidas del mar De la granja O del monte Salen Mejor en Piamonte Por eso es mi restaurante Casa y pesca Casa y pesca Montiel y compañía Tiene todo para su deporte preferido Cacería Camping Béisbol Fútbol Natación Los mejores precios En uniformes Trofeos Placas Y medallas Casa y pesca 40 años aportando al deporte En el Zulia Avenida Bellavista Diagonal Alince Gris Centro Comercial De Morales Casa y pesca A la hora de fabricar Reconstruir Remodelar Prefabricados Calderón Es su punto de fabricación Materiales para la construcción Bloques Tabelones Arena Gran son Fabricación de platabandas Accesorios Y todo en ferretería Prefabricados Calderón Precal Su punto de fabricación Génesis sistemas Venta y reparación De computadoras Originales Del Compact Hi Cirecon Samsung Lactos o portátiles Cámaras Memorias DIN Tarjetas de sonido Impresoras multifuncionales Somos distribuidores autorizados De la línea blanca Cirecon Monitores pantallas planas En todos sus tamaños y modelos Precios sin competencia Servicio técnico calificado Atención personalizada Y el respaldo de una empresa sólida Solo en Génesis Sistemas Y de nuevo estamos Con el magazine de la Gaita Zuliana Yeah 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 Ajá Eso era lo que no sabían ustedes ¿Ah? El hombre era charrasquero En sus inicios En la Gaita Habría que ver Este muchacho entonces Dando brincos En esa tarifa ¿No? Ja ja Yo tocaba al charraque en ese grupo, si me daba risa, pero muy bien, muy bien, me encantaba, en ese momento tenía más condiciones que ahorita, por supuesto, estaba muy februdo, muy februdo con la guitarra, con el charraque. Sí señor, bueno entramos a la etapa de Gran Coquivacoa, ¿qué recuerdos bonitos tienes de tu presencia ya en grandes ligas con el Gran Coquivacoa? Bueno, los mejores recuerdos, yo recuerdo, valga la redundancia, que si, Tioneguito por fin en el año 94, pues me llamó y me dijo, papá, yo creo que ya es hora que entréis, que te vengáis para acá para un ensayo, a ver cómo está, yo venía a cantar, como les dije, tres años cantando con otros grupos, entonces ya él se había enterado y entonces me dio la oportunidad de ir a un ensayo y le gustó, y me dijo, bueno, chévere, este año usted queda ahí con nosotros, grabáis una canción, ese año fue un año anecdótico para Coquivacoa, porque fue el año que grabó Coquivacoa puras tamboreras, se llamaba Super Reyes de la Tamborera, ese disco del año 94, fue un homenaje a todas las tamboreras que hicieron famosos a Gran Coquivacoa, y yo grabé una tamborera que se llamaba El Bravo, que era autoría de Nelson Martínez, que en paz descanse. ¿Cómo decía más o menos ahí? A mí me llaman El Bravo, El Bravo de la Tamborera, a mí me llaman El Bravo, El Bravo de la Tamborera, y es que en toda Venezuela la gente la baila y goza, y es que en toda Venezuela la gente la baila y goza, y bailar todo el mundo para adelante a gozar. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. ¿Qué recibiste de tu maestro, de Neguito, allí en la escena que puedas compartir con nosotros, que te haya servido para el resto de tu vida y tu carrera, y por todos los tiempos que vengan? Nego es parte fundamental en mi formación como artista, definitivamente, primero porque lo he tenido a mi lado desde que nací, es hermano de mi papá, es mi tío, he crecido viendo muy de cerca su sabiduría, sabiendo muy de cerca su secreto, cómo él maneja el público, cómo él maneja los medios de comunicación, cómo él maneja la tarima, que es algo que es muy importante, el dominio en tarima, tanto de músicos como de público, y eso lo he aprendido, aunque él no lo sepa, yo he sido mi observador en eso, en ver cómo él maneja todos estos elementos de una forma tan profesional y tan excelente, de verdad que eso me ha enseñado mucho como artista, porque desde muy niño lo vi, lo vi haciendo, y la disciplina que él tiene con Gran Coquivacoa y donde lo ha llegado a poner es porque en verdad, Coquivacoa, a él le he puesto el alma y el corazón a Gran Coquivacoa, y de verdad que he aprendido de él de eso, su dominio, su escena, su sabiduría, haciendo tantas cosas fuera del escenario, como expresarse ante el público, es un comunicador increíble, innato, es un comunicador increíble, él de verdad que para mí ha sido un ejemplo fundamental para lo que hoy soy, como artista lo amo, lo adoro, lo admiro mucho y lo sigo admirando, porque me parece que es un creador y un innovador que no tiene comparación, a él lo amo, de verdad que lo sigo amando, de verdad. Qué bonito, de verdad, neguito, bueno, ahí está, tienes este mensaje maravilloso por parte de Luis Fernando, y estoy completamente seguro que tú también te sientes orgulloso, como lo sentimos todos los julianos de este excelente artista. ¿Cuánto tiempo en Gran Coquivacoa? Lamentablemente un año, porque él me había dado la oportunidad un año anterior, en diciembre, participé con él como invitado en Caracas, luego formalmente porque grabé en el 94, estuve con toda la temporada 94, pero ese año, al final de ese año, es que Gustavo me ve en una tarima en el poliedro con Coquivacoa, compartimos Huaco y Gran Coquivacoa en el año 94 en poliedro, y él ahí me ve cantando, y es cuando él me llama para grabar el año 100 con Huaco, para pertenecer a la agrupación Huaco, y ahí se hicieron los contactos, me llamó, me dijo, si te gustaría estar en Huaco, pues aquí está mi teléfono, aquí te doy mis contactos y llámame, que me encantaría tener un cantante como tú. Qué bueno, ya vamos a hablar de su etapa en Huaco. ¿Con quiénes compartiste ese año allí en escena con el Gran Coquivacoa? ¿Recuerdas alguno de los integrantes de tus colegas solistas e instrumentistas que compartieron contigo? Claro, inolvidable. Bueno, apartando a mi tío Neguito y mi tío Oscar, Ender Carrullo, estaba Argeny Sánchez, Carlos Delgado, y estaba yo. Músicos, bueno, Irmer Martínez, Cochona en las tumbadoras, a Alexander Araujo en el teclado, Ron Alguerra en el piano. Bueno, oye, ese año fue que se metió por primera vez metales en Huaco, trombones. No, no, muchos músicos buenos. De verdad, yo súper contento y orgulloso de haber estado en esa etapa en Coquivacoa. Pero cuando veías a Huaco, te identificabas con aquello. Me imagino que también en cada momento de tu vida, en las rumbas, en las parrandas y todas estas cosas, el swing de Huaco te llamaba la atención. ¿Significó eso pues ya para ti como una meta, poder llegar a integrar a Superbanda de Venezuela y cuando te llamó Gustavo Aguado? Definitivamente, definitivamente. Como Zuliano y que me encantaba la música, así como tenía en el corazón a Gran Coquivacoa por estar en la familia, pues también tenía en el corazón a Huaco porque era seguidor de ese movimiento, era fanático de las cosas que hacían. Y a veces pensé que estaba tan cerca de estar en Huaco. Y cuando se me dio la oportunidad, de verdad que nunca pensé que estaba tan cerca, pero se me dio la oportunidad, estuve. Qué bueno. Y ya vamos a hablar de esa etapa de Luis Fernando Borjas en la Superbanda de Venezuela Huaco. Luego, todos los proyectos que realizó su vida a los Estados Unidos y ahora nuevamente acá en Venezuela. Ya regresamos, amigos, en el Magazine de la Gaita. En las Villas Perfumería encontrarás las más reconocidas líneas de belleza para el cuidado de tu piel y tu rostro. Además, nuestras consultoras te orientarán con las últimas tendencias de la moda para realzar tu belleza. Si quieres hacerte sentir, Las Villas Perfumería, un mundo de fragancias para ti. Ya no tienes que ir hasta Punto Fijo y su zona libre. Visita Electrodomésticos Bencol. Lo tenemos todo para su hogar u oficina con el crédito más fácil y rápido del mercado. Sin tanto papeleo. Aires acondicionado tipo split, televisores plasma o pantalla plana, neveras, cocinas, equipos de sonido, computadoras, sonido y video para tu vehículo con precios de zona libre. Electrodomésticos Bencol. Calidad, garantía y los mejores precios del mercado. Uniformes del Zulia Compañía Anónima Unizuca. Fabricación de todo tipo de uniformes con las mejores telas y confección. Fragas, pantalones, camisas, chemis, chaquetas para la industria petrolera y en general. Uniformes deportivos, gorras, bordado digitalizado. En Unizuca, la imagen corporativa de su empresa está en buenas manos. Solicite su presupuesto al teléfono 736-7009 de Uniformes del Zulia Compañía Anónima Unizuca. Perfect Computer, todas las marcas en equipos de computación. Los mejores precios en equipos nuevos y usados. El servicio especializado con técnicos de primera. Lo último de la tecnología y excelente atención con sistema de apartado. Estamos ubicados entrando por el Centro Comercial Galerías, Sector Francisco de Miranda, a tres cuadras de la Avenida La Limpia. Perfect Computer. Se dañó el rin de tu auto. No lo votes. Tráelo a Torno Cecilio Acosta, donde somos especialistas en la reparación de rines en todos los modelos y tamaños. Trabajos garantizados en partes de aluminio, con precios sin competencia y un personal altamente especializado. Torno Cecilio Acosta. Seriedad, responsabilidad y garantía. Y de nuevo estamos con el magazine de la Gaita Zuliana. Estamos de vuelta con el último segmento del programa de hoy, con Luis Fernando Borja, para que vaya y se integre a toda la gente que está compartiendo con nosotros acá, en el estudio de grabación de Edwin Pulgar. Háblame de esa experiencia entonces ya formalmente con la Superbanda de Venezuela, háblame de ese contacto con la gente aquí en Maracaibo, en toda Venezuela, los viajes que hiciste, toda esa experiencia maravillosa que acumulaste en Huaco. Yo creo que si comento todo, 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 tendríamos que hacer otro programa. Yo creía que iba a decir, nos cierran el programa. Este horario es supervisado. No, no, no. Es que son tantas las vivencias. Ya tengo 12 años en la banda. Y definitivamente es la parte más importante de mi vida. Es lo más importante que me ha pasado en mi vida, lo vuelvo a decir. Estoy sumamente contento de haber estado, de estar en esta banda, de poner mi grano de arena. De poner mi grano de arena. No me cansaré porque me encanta. Estoy orgulloso. Un día llegaré a Diego y diré, qué hermoso fue pasar por Huaco. Llego en el año 95, donde se graba un disco que se llama Archipiélago. Demasiadas vivencias hermosas. Luego llega un disco que se llama Amazonas, que es otro disco sumamente espectacular. Pienso que es uno de los más importantes en la historia de Huaco. Luego grabo un disco que se llama Cómo eres y cómo es. Luego grabo otro que se llama Equilibrio, donde están muchas canciones que hoy en día también son famosas. No porque los demás no sean tan bien, siguen siendo. Gracias a Dios he cosechado éxitos en cada disco. Luego hago Galopando, en el año 2002. Luego hago El sonido de Venezuela. Y ahora hago un disco que se llama Ecus, que es el más reciente. Entré en un momento de Huaco trascendental porque se empezó a ir a Europa. Desde el año 97, Huaco está yendo todos los veranos a Europa a ir a festivales musicales y experiencias en tarimas europeas a compartir con otras culturas, con otra gente. Y espectacular, receptivos todos, inolvidables cada presentación, con cada artista que hemos participado. Ni se imaginan de otras partes, otras lenguas. Y nos hemos entendido muy bien porque Huaco es un grupo que es apreciado su propuesta, es apreciada en otras partes. Y me ha tocado esa experiencia de estar en la banda cuando se comenzó a sembrar eso en otros países. Y inolvidable, la gente, me llegan correos todos los días de gente que tengo que agradecer públicamente porque yo sé que este programa está viendo mucha gente que a lo mejor me escribe a mi MySpace, a mi Wi-Fi, a mi Facebook. Gracias, infinitas gracias por tanto cariño, de verdad. Qué bien. Luis Fernando, quizás por cuestiones de modestia es un poco difícil para ti la pregunta que te voy a hacer. Pero tú has entrado, alguna vez has tenido conciencia de lo que ha significado Luis Fernando Borja para las nuevas generaciones de cantantes, inclusive de cantantes de gaita, que incluso hay un término acuñado, ¿no? Está Luis Fernandeado. O sea, el cantante hace los giros musicales, las formas de la voz, las hace igualito a Luis Fernando, tienden a imitarte. ¿Estás consciente de eso? Por ahí, eso me lo cuentan, pero en verdad, yo no sé, porque yo, a mí me nace cantar de una forma, del corazón, yo canto con el corazón en la mano y yo nunca sé hasta dónde llega lo que uno hace, el talento que uno tiene, no sé hasta dónde es apreciado. Yo lo reconozco, por supuesto, y lo valoro. Tanta gente que me llega y que me dice, y que escucho muchos cantantes buenos, mucha gente que me dice, oh, me encantaría compartir y que cantáramos estas cosas y me gusta como tú lo haces. Pero de ahí a yo reconocer abiertamente de que están cantando por una línea que uno a lo mejor propuso, pues yo no lo sé, pero de verdad agradezco públicamente a toda la gente que toma como texto de consulta lo que yo he propuesto, de verdad que lo agradezco porque eso hace que yo tenga un compromiso y un reto mucho más grande cada vez que yo voy ante un micrófono, por supuesto. Así es. Oye, estamos quizás en uno de los momentos más estelares. Siempre ha sido así, pero quizás el momento de reconocimiento para los cantantes zulianos. Ya tenemos la experiencia de Bogey en el Grammy. Tenemos la experiencia, por supuesto, de Ricardo Montaner, que ha triunfado siempre. Guaco, que desde siempre nos ha representado, pero que quizás se está tomando más en cuenta lo que produce el Estado Zulia. ¿Cómo vives y cómo sientes este momento estelar que viven los artistas zulianos en el exterior y en toda Venezuela? Muy orgulloso, de verdad estoy orgulloso de que por fin el mundo esté valorando el talento que sale de esta tierra. Esta tierra que hay tantas cosas interesantes y tantas cosas que apreciar, porque hay una diversidad. Lo que más me gusta del Zulia es la versatilidad, la polivalencia. Me parece que hay desde cualquier género, ¿verdad? El Zuliano está dispuesto a ser cualquier género y lo hace muy bien. Así que me parece que estoy orgulloso de que muchas personas, amigos que han salido de aquí, estén brillando afuera, estén valorándose afuera, lo estén tomando en cuenta, están oyendo a grupos esto, lo otro, lo están teniendo en un sitial muy grande. Y eso me parece a mí genial porque me gusta. Sueño con que en el día con que yo vea en un Billboard, en un premio en TV latino, en un Grammy, yo vea a muchos artistas zulianos, así como veo colombianos, panameños, cubanos, puertorriqueños. ¿Por qué no? Es el que hay tantísimo talento y cuidado, mejor o más interesante. Igual o más interesante, mejor dicho. Así que estoy súper contento de ver orgullosísimo de ver que cada día, poquito a poco, poquito a poco, pero ahí estamos, tenemos presencia. Así es, mi hermano. Bueno, mis amigos, de verdad, el programa como siempre nos queda corto, pero hoy con Luis Fernando Borja hemos tenido la oportunidad de tocar un poquitico esos inicios, esa vida maravillosa y ese orgullo que sentimos los zulianos de tenerlo y que siga representándonos en toda Venezuela y en el mundo. Tu mensaje entonces para toda la gente que siempre ve el Magazine de la Gaita, toda tu gente zuliana que te quiere, que te aprecia y que está contento de verte acá. Bueno, encantado. Gracias por la oportunidad que me dan de expresarme por acá por el Magazine de la Gaita, a todos los seguidores del programa, en nuestro cariño eterno, en nombre de toda la banda, Guaco, pero gracias a ustedes por apoyar este movimiento, que es de ustedes, nació aquí y sigue siendo para ustedes especialmente. Así que gracias por el cariño que le dan a uno, que eso le da una fuerza, energía, como para seguir haciendo música, cantando cada vez más. Cada vez que grabamos quiero que sepan que están aquí y aquí, todo el tiempo, todo el tiempo, porque los zulianos son, somos zulianos, de verdad, somos zulianos y es para ustedes especialmente lo que hacemos. Así que gracias, gracias por esta oportunidad. Luis Fernando Borja es en el Magazine de la Gaita. A ustedes, gracias por su sintonía, será hasta mañana, porque recuerden que todos los días de la semana tienen una cita con el Magazine de la Gaita. Chao. El Magazine de la Gaita Hoy levanta la bandera de la Iglesia, Ricardo el Monumental y los versos de Carrullo. Soy orgullo regional, como el cuatro y el mandullo.